Dame veneno Dame veneno que quiero morir, dame veneno Y a ti prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno Hay para morir Hay que adelantar con tener Hay los ojos como una mora Si cuando sales a la calle que de cualquiera te enamoras Que mira si eres presumida Que mira si eres presumida Hay que traje de los domingos, te la pones todos los días Dame veneno que quiero morir, dame veneno Y a ti prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno Hay para morir Dame veneno que quiero morir, dame veneno Y a ti prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno Hay para morir Ay, levántame la chaqueta Y a ti prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno Y a ti prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno Hay para morir Dame veneno que quiero morir, dame veneno Y a ti prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno Hay para morir Dame veneno que quiero morir, dame veneno Y a ti prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno Hay para morir Hay para morir Y a ti prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno Vuelve La muerte que viví contigo, dame veneno Hay para morir Vuelve contingernos CC por Antarctica Films Argentina